Dion, Dey, Pellac, Nelio, Capiflex son algunos de los 13 artistas elegidos que, tras ser seleccionados por el jurado del Certamen de Intervenciones de Pintura Mural, participarán en la octava edición del Festival de Arte Urbano de la Universitat Politècnica de València. Tenemos presencia internacional, tenemos a Nelio que es francés, tenemos gente que viene también de Italia, gente que viene de Polonia, como te decía, a Lusco, que viene de Moscú, de Rusia, y luego tenemos a gente que viene de casi toda España, y también valencianos, algunos como Deiz, que ya ha participado en una edición anterior, y luego algunos otros que son nuevos también, pero que son valencianos, con lo cual, otra vez, participación muy variada, de muchos estilos diferentes. Por delante, algo más de 700 metros cuadrados, distribuidos en 18 muros ya blanqueados, serán intervenidos por los artistas seleccionados. Hay muchos que repiten de años anteriores, tenemos el de la fachada de rectorado, tenemos tres en el Ágora, tenemos también uno grande en gestión de la edificación, tenemos hasta 11 en la Facultad de Bellas Artes, y bueno, pues en general, repartido un poco todo por la universidad. Desde su puesta en marcha, Poliniza ha gozado de gran éxito, a ello contribuyen las novedades que se han introducido, y las diversas actividades que, paralelamente, tienen lugar durante las jornadas del festival. Al margen de la pintura, pues con novedades en cuanto a conferencias, recuperamos un poco también el aspecto teórico del festival, con Fernando Figueroa, que es una de las mayores eminencias que hay en el mundo del street art, en el mundo también del graffiti, de pintura mural en general, y también, dentro de las limitaciones que tenemos ahora, como tiene todo el mundo, pues vamos a organizar también con el apoyo de Red Bull una exhibición de skate y de BMX el martes. Además, también inauguraremos una exposición en el spa y en vitrinas que hay en la planta baja de la Facultad de Bellas Artes, pues con obra gráfica de los propios autores. El Festival de Arte Urbano celebró su primera edición en el año 2006. Con él se aunaron dos mundos inicialmente alejados, como son la universidad y el arte. Desde entonces se ha convertido en referente internacional en el mundo del arte urbano. ¡Gracias!